muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver cómo podemos subir o bajar el ph de nuestra piscina intro y comenzamos el ph es uno de los parámetros más importantes del agua de la piscina y mantenerlo en óptimas condiciones te permitirá disfrutar de un agua cristalina con un menor mantenimiento y además pues estarás alargando la vida de tu piscina el ph mide el grado de acidez y de alcalinidad del agua y en una piscina este valor el valor óptimo oscilará entre 72 y 76 y deberemos actuar rápidamente si este valor el valor del ph pues se sale de este rango cuando el ph disminuye por debajo de 72 el agua se vuelve ácida provocando tanto problemas para la gente como también para los materiales de la piscina por un lado se provoca irritación en la piel en los ojos y en las mucosas de los bañistas mientras que también por otro lado acelera el desgaste de los materiales que forman la piscina por eso es muy probable que te encuentres con problemas de corrosión en las escaleras en las válvulas en las bombas o en el propio filtro y en cambio cuando el ph aumenta por encima de 7,6 el agua se vuelve demasiado alcalina y en este caso también nos encontramos con inconvenientes para el caso de los bañistas pues también se encontrarán con irritación y resequedad en la piel y también en lo que es en la piscina aparecerán restos de calcio en la superficie y además el agua también irá presentando una apariencia no óptima ya que ésta se irá volviendo verde es posible que se vuelva a verde porque porque el efecto del cloyo del cloro disminuye por tanto por tanto al disminuir el efecto del cloro aumentará la presencia y el crecimiento de algas en tu piscina como te harás dado cuenta el ph es un parámetro básico para el mantenimiento de tu piscina por tanto es muy recomendable por no decir obligatorio que hagas un control periódico para ver que estos valores se encuentran dentro del rango óptimo vale normalmente pues yo lo mediría te recomendamos que lo mides cada tres o cuatro días no lo dejas pasar mucho más ya que si los valores se disparan pues podría llegar a problemas que después pues tienen una difícil solución vale por eso te aconsejamos que lo midas cada tres o cuatro días para que así puedas actuar rápidamente cuando los valores pues sobrepasen pues estén por debajo de 7,2 o por encima de 7,6 por tanto si mantenemos los niveles de ph entre 7,2 y 7,6 conseguiremos mantener un agua en perfectas condiciones al mismo tiempo que estaremos optimizando la eficiencia del resto de productos químicos que vayamos añadiendo tales como pueden ser el floculante el anti algas o el cloro e insistimos en que si el ph no se encuentra entre 7,2 y 7,6 estos productos químicos no funcionarán correctamente por tanto estarás gastando producto en vano y no creo que quieras eso lo primero que teníamos que saber es cuál es la situación actual de nuestra piscina para ello vamos a hacer uso pues de un kit análisis en gotas vale nosotros utilizamos un kit análisis en gotas nos parece la solución más sencilla si bien en el mercado podrás encontrar diferentes formas de analizar el agua como por ejemplo con con un text electrónico con un text espastillas etcétera vale si bien como decimos nosotros vamos a utilizar un kit análisis en gotas vale lo que tendremos que hacer es que simplemente vamos a coger una muestra del agua vale una muestra profunda 20 centímetros o así de la superficie y lo que vamos a hacer vamos a añadir cuatro gotas pues del reactivo rojo en este caso pues para ver en qué situación se encuentra el ph en el caso de que el ph se encontrara por debajo de 7,2 lo que necesitamos es añadir ese es incrementar el ph del agua por tanto lo que tendremos que usar será ph más vale ph más para subir este valor el valor del ph hasta 7,2 como mínimo y si por el contrario tenemos un ph superior a 7,6 lo que necesitamos es bajar dicho ph por tanto para bajar el ph lo que necesitaremos será otro producto químico que en este caso será ph menos es decir lo que tienes que tener claro es que para subir el ph utilizaremos ph más y para bajar el ph utilizaremos ph menos en nuestro caso el kit análisis en gotas lo que nos ha devuelto es que nuestra agua está un poco por debajo de ese 7,2 que como mínimo tenemos que tener de ph por tanto lo que vamos a hacer va a ser añadir ph más para ello es muy sencillo vamos a seguir las indicaciones del fabricante que nos dará cuánto producto tenemos que añadir para a para incrementar una décima de ph vale y tendremos que tener en cuenta el volumen de nuestra piscina y siguiendo haciendo ahí un sencillo cálculo vamos a añadir un poco de ph diluyendo vale diluyéndolo en un cubo de agua vale un cubo de agua que nosotros lo vamos a nos vamos a hacer ayuda de una botella vamos a echar un poco de agua en una botella vamos a añadir aquí el producto y lo vamos a mezclar bien como digo también lo podéis hacer pues en un cubo vale en un barreño cualquiera el tema es no agregar directamente el ph pues a la piscina ya que podríamos dañar al línea de nuestro caso vale lo importante es digamos disolver el producto antes de añadirlo a la piscina una vez ya lo tengamos disuelto como nosotros lo tenemos en nuestra botella lo que vamos a hacer va a ser distribuirlo pues a lo largo de toda la superficie de la piscina en este punto te recomendamos que pongas la depuradora en modo recirculación para ayudar a la mezcla homogénea del producto con todo el agua y ya un par de horas después ya podrás volver a analizar el agua para comprobar que ya hemos alcanzado los valores correctos de ph como habéis podido comprobar es muy sencillo tanto subir como bajar el ph para mantenerlo entre 7,2 y 7,6 para asegurarnos el correcto funcionamiento del resto de productos químicos y esto es todo por hoy espero que te hayamos servido de gran ayuda y si te ha gustado el contenido no olvides de darnos un like suscribirte y activar la campanita nos vemos en un próximo vídeo chao chao